Más información www.mesmerism.info ¡Suscríbete! 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 Yo vine a un curro de mierda, hace un güey de una BMW, putiza, ¿no? Qué huevos de cabrón Ah, las veces también pasan en merguita por aquí, güey, pero ya más tarde, ¿no? Eh, es que todavía es temprana, güey, también lo que pasa es un chino de choppers y se van a las burritas en el hallazgo No, 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 no